El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acudió el lunes a Bucha, ciudad cercana a la capital Kiev, recientemente retomada por las tropas ucranianas. Al recorrer una calle de la localidad donde el fin de semana se descubrieron cadáveres de civiles, el mandatario acusó a Rusia de haber cometido crímenes de guerra. Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como genocidio. Ustedes están aquí y pueden ver lo que pasó. Sabemos de miles de personas asesinadas y torturadas, desgarraron miembros, violaron mujeres y mataron niños. El ejército ruso ocupó Bucha desde el 27 de febrero y durante más de un mes no se pudo acceder a la localidad. El sábado periodistas de la France-Presse vieron los cadáveres de al menos 22 personas vestidas de civil en las calles de Bucha, entre ellos cuerpos al lado de una bicicleta o con bolsas de compra a su lado. También vieron un cadáver con manos atadas en la espalda. No se pudo determinar de inmediato la causa de las muertes, aunque dos personas presentaban una gran herida en la cabeza. Según el alcalde de la ciudad, Anatoly Fedoruk, cerca de 300 personas fueron enterradas en fosas comunes en Bucha. Por su parte, Moscú niega haber matado a civiles en la ciudad y aseguró que los expertos del Ministerio Ruso de Defensa descubrieron señales de falsificaciones de los videos. El otro día fue lanzado otro ataque informativo en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev, después de que los militares rusos abandonaron el lugar de acuerdo a los planes y acuerdos alcanzados. Pocos días después se fabricó allí un montaje que los representantes ucranianos y sus patrocinadores occidentales difundieron por todos los canales y redes sociales. Las imágenes publicadas desde Bucha han provocado una oleada de condenas internacionales, acompañadas de promesas de nuevas sanciones hacia Rusia. El lunes el presidente estadounidense Joe Biden volvió a decir que considera un criminal de guerra a su homólogo ruso Vladimir Putin y pidió reunir todos los detalles de lo ocurrido en Bucha para que pueda haber un juicio por crímenes de guerra. Tal vez recuerden que me criticaron por llamar a Putin un criminal de guerra. Bueno, la verdad es que vieron lo que ocurrió en Bucha, es un criminal de guerra. Pero tenemos que reunir la información. Tenemos que seguir brindando a Ucrania las armas que necesitan para seguir luchando. Y tenemos que reunir todos los detalles para que podamos tener un juicio por crímenes de guerra. Este tipo es brutal y lo que está pasando en Bucha es indignante y todo el mundo lo ha visto. En Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó que el bloque creó un equipo de investigación conjunto con Ucrania para reunir pruebas sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en la región de Kiev. Por su parte, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, investiga desde el 3 de marzo denuncias de crímenes de guerra en Ucrania.